¿Quién se viene para acá? Hey, es la florcha La que me echa broca estresada y con mi roncha Regra pa' ti que honestamente me hace concha De la vida que me le hizo sudar una bocha me arronta Toda esta gente que me alborota Me hacen sentir una mierda, estoy toda rota Me quitan todo esto el sueño, nadie ronca Aunque le pongo peño me pongo toda loca Luego hace que me tome de una el crona Tus gritos provocan la escena más fea y tonta No te tengo nada de miedo, no estás de escoria Y es que sin estribos te quedas mirando a boca Tu boca de tantas giradas me descoloca Me diste ayuda solo pa' tocar mi choya Me miraste fijo y me trataste de idiota Y que no me trae ni una corta a la otra Fumo con el hierro, no tengo engaño, no tiene sentido Parece caray no, el amor oscita cuando te descuidas Solo una mentira, esta shit te suicida Man, comienza todo en la cabeza Los demonios no crezcan, los agarros se tropiezan Van con mil letras tirando la pieza Demonios de mierda, me acojan de veras Más ilomentales me hacen tran cosecha Mirando la fecha que la muerte incierta La lipis se inventa, fumando, y ves a frutada Comienza una mierda nueva, no sé qué decir Pues me trata y así, siento mi bitch Estoy con Steve, son fumando esta win Te hago un tirador lindo de shit ¿Quién dice que el vivir yo ya te rota? ¿Quién me impone que sentir yo ya te full garota? Toco tu cara, miro otra cosa Fulticada, destronada, todo refalopa Una línea más, esta guacha te aporta No olvides que la vida es muy fría y corta Irse sin motivo, comprueba la nota Poblite adiós, chau chau te jedno otra Fuenos de mierda ourselves No olvides que lairteen a esta guapa No olvides que el vivir yo ya te rota Número que la certeza Te ayuda, cará, cuando Vicente, Vidya No olvides que la muerteoda Después de las luces meikan Número que el turbio No olvides que la respuesta No olvides que la respuesta Poblite adiós North No olvides que la muerte Gracias por ver el video.